¿Cómo escribimos el trabajo final entre salud y enseñanza? Bienvenidos al curso ¿Cómo escribimos el trabajo final entre salud y enseñanza? Este es el video número 4 y yo soy Gloria Gorioli. Este video se titula 5 desplazamientos entre salud y enseñanza. Desplazamientos o pasajes que son invitaciones formuladas por esta carrera a modos de hacer diferentes. Primer desplazamiento. El de profesional de la salud al profesor en la UNC. Te has formado como profesional de la nutrición, de la tecnología médica, de la fonoaudiología y ahora a ese conocimiento sustantivo propio de tu disciplina lo estás transformando en conocimiento enseñable. Esa conversión es compleja y exige una profunda revisión de lo que aprendiste al formarte. El aprendizaje que implica ser docente en el nivel superior y en una universidad pública te exige una adaptación. Tenés que moverte de tu equipamiento para saber cómo transmitís ahora eso a otro. Ese es un primer reto. Mirá lo que dice Bartz. Toda voz está hecha para encontrar al otro. Tu modo de decir y hacer de profesional de la salud transmuta a un modo de decir y hacer propio del profesor. del profesor que tiene que encontrar al otro para enseñarlo. Encontrarlo y luego enseñarlo. Pero claro, no podemos enseñar todo lo que sabemos. Hay que revisar, regular. Tenemos que recontextualizar nuestro conocimiento en función de una serie de variables. El grupo de estudiantes, el momento del año, la disponibilidad de recursos y también dentro de unos cercos cognitivos como los programas y el plan de estudio. Ahí tenés una interpelación fuerte. Este es el primer desplazamiento. Que implica la reconversión de tu saber disciplinar en saber enseñable para que el otro pueda aprender. Segundo desplazamiento. Del yo ya me recibí a la formación permanente. Vivimos aprendiendo. Hemos pasado de la alfabetización inicial a la alfabetización tecnológica. A la alfabetización disciplinar, emocional. La alfabetización es un proceso interminable porque hay muchas alfabetizaciones. Son procesos permanentes. Y en la universidad se nos piden unos modos de hablar, de leer y escribir que no siempre hemos aprendido en el secundario, que casi nunca en realidad hemos aprendido en el secundario y que nos resultan insuficientes para resolver las exigencias discursivas del grado y del posgrado. Entonces es necesario reaprender habilidades vinculadas con el uso de la palabra. Cuando nos recibimos, seguimos aprendiendo otras habilidades discursivas porque se nos pide el proyecto de investigación, el informe de investigación, el proyecto de extensión. Entonces al ingresar a los géneros expertos, de nuevo tenemos que reajustar nuestro concepto de alfabetización. Tercer desplazamiento. De acciones solitarias a estrategias colaborativas. En este punto, como en tantos otros, hay muchas variables vinculadas con carreras y cátedras. En algunas existen instancias de trabajo horizontal y de asesoramientos cruzados. Otras siguen organizadas como pirámides, en las cuales la circulación de la palabra y la distribución del poder transitan rutas más o menos predeterminadas. Hay equipos que cuentan con ayudantes alumnos y otros no. Ahora bien, en todos los casos que hemos relevado, incluso cuando el trayecto formativo de grado haya sido preponderantemente individual, el ejercicio de la profesión y de la docencia universitaria no se instalan en escenarios de tareas compartidas. ¿Cómo se da ese desplazamiento en la producción escrita? Pensemos cómo escribíamos hace una o dos décadas. Leo lo que dice en su novela, Juventud, un escritor sudafricano, John Coetzee. Tiene que sentarse a escribir, es la única manera, pero no puede empezar a escribir hasta el momento adecuado. Y da igual lo escrupulosamente que se prepare, vaciando la mesa, colocando la lámpara. Pese a todo, no le vendrán las palabras. O mejor dicho, le vendrán muchas palabras, pero no las correctas. Mirá en cambio cómo escribimos hoy, caminando en los retazos de tiempo, dictándole al micrófono del celular o al programa de Google que te convierte la voz en texto. Las estrategias colaborativas permiten no solo sumar esfuerzo, sino sostenerse mutuamente. Trabajar en el Drive, en recursos de plataformas como Zoom, permite impulsarnos en el compromiso con el compañero y en el cumplimiento de las consignas y los plazos. Y además, ese trabajo compartido enseña a atenuar las propias posiciones y también a regular el tiempo y el esfuerzo. Cuarto desplazamiento. De vertical descendente a horizontal multilocado. Para este desplazamiento y para pensar dónde surge el conocimiento y cómo podemos ser constructores de saberes desde las coordinadas de cada uno, pude recurrir a dos líneas de trabajo de las ciencias sociales que a mí me resultan iluminadoras. Me resultan iluminadoras porque permiten pensar el mundo desde otro lugar. Primero, una vertiente teórica, la de los anales, que en los años 30 en Francia propone leer la historia en clave ya no de los grandes héroes, sino de los campesinos, de las mujeres, de los esclavos. Los investigadores de los anales toman pequeñas historias. Por ejemplo, el relato de la fiesta de casamiento de un burgués del siglo XVII. Y de ahí extraen información acerca de los vínculos y las prácticas. La otra clave que voy a tomar es la de una antropóloga argentina, Rita Segato, quien propone una perspectiva que retoma la violencia del género, el racismo, los pueblos ancestrales y la colonialidad para socavar el patriarcado y desmontar los artefactos de poder. Y para eso, por ejemplo, examina los crímenes hacia las mujeres de Sebas Juárez en México. Cito estos dos casos para proponer con este mapa que hoy el saber se construye no solo desde los países centrales y con los recursos consagrados, sino también desde el borde, desde el detalle, desde las vidas subalternas invirtiendo los paradigmas. Y digo esto porque cuando ustedes escriban su trabajo final de esta carrera podrán seguramente también hacer ciencia desde la cátedra, desde el aula, desde el hospital. Y eso vale. Y lo llamamos conocimiento situado. Vamos al último desplazamiento del video. De la experticia más experiencia al... Lo escribo porque lo sé. Vos sos un profesional de la salud y de la educación superior y seguramente desde ese doble lugar ya tendrás un cierto caudal de conocimientos forjados en terreno. Cosas que aprendiste dando clase, preparando parciales, escuchando a los colegas de la misma cátedra y de otras cátedras, tendrás relatos propios y ajenos recogidos en escenarios educativos. Con todos esos insumos podés empezar a hacer algunos borradores antes de que llegue el fin de la cursada. ¿Para qué apurarme si hay tiempo? Estarás preguntándote. La ventaja de esos estritos preliminares en Estadio Semilla es que podés articular esfuerzos con otros cursantes de la carrera, con compañeros que seguramente podrán aportarte enfoques, bibliografía, preguntas. Efectivamente, como trabajo de acreditación podés presentar un proyecto, analizar algún tema abordado en la cursada, desmontar un caso. O sea, podrás poner en palabras tu experiencia y tu experticia inscribiendo ese tema problema que te preocupa en una tradición, o sea, entroncándolo con antecedentes científicos. Además, esos textos producidos a modo de avances provisorios te ayudarán a cumplir con el plazo de un año que tenés desde que terminás de cursar. Aquí cierro este video con los 5 desplazamientos. Esperemos, esperamos que te haya sido claro y orientador. Muchas gracias. 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 Gracias.